Por el monte va Andresco a su nariz ¿Cómo fue su estadía prisionero en Río de Janeiro? Tuviste la oportunidad de visitar los lugares en donde estuvo prisionero Andresito ¿Qué características tuvieron estas cárceles? Estuve en dos cárceles básicamente Son pocos los indicios que quedan de Andresito en Río de Janeiro Vimos la suerte de conocer tanto la prisión de Santa Cruz Que para los que visitan Río de Janeiro es un lugar de fácil acceso Es una de las fortalezas que está abierta al turismo Y frente a la fortaleza Santa Cruz está un islote que es la prisión de la Lalle Que ese sí no es accesible, es de muy difícil acceso en la actualidad Porque es una fortaleza abandonada Y nosotros tuvimos la suerte de poder ingresar a esas instalaciones Y es ahí donde Andresito estuvo un año y medio recluido Que es lo que yo llamo una prisión de alta seguridad Porque es un islote muy difícil, es muy difícil llegar al lugar Y obviamente era muy difícil o imposible salir de ese lugar Y lo último que sabemos, un documento que encontramos en Río de Janeiro hace 10 años Es que la corte dictaminó la inocencia de Andresito y ordenó su liberación Y ahí se pierde la pista, es el último dato que tenemos sobre Andresito Y ahí se pierde la pista, es el último dato que tenemos que ver